vámonos a la declaración del siguiente ministro, dice los diputados destacadamente las minorías otra vez, las minorías parlamentarias no tuvieron oportunidad de conocer el contenido de las iniciativas, ni de exponer sus puntos de vista ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en la discusión de las acciones de inconstitucionalidad sobre reformas político-electorales, bueno, a ver ya, ya, los dejo con el ministro, amigas y amigos, ay esto es tan triste pobrecitas minorías considero que en este caso retomándose lo que este tribunal pleno ha dicho tratándose de violaciones al procedimiento legislativo, se actualiza una afectación al principio de equidad en la deliberación parlamentaria pues los diputados integrantes de la Cámara de Diputados, destacadamente los de las minorías parlamentarias no tuvieron la posibilidad de conocer el contenido de las iniciativas que estaban votando ni de exponer sus puntos de vista sobre el contenido de las reformas sencillamente por la razón de que no las conocían cuestión que generó la violación a lo que disponen los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal en relación con distintos artículos del reglamento de la Cámara de Diputados Otra vez siguiendo la línea de la ministra Piña de las minorías parlamentarias es que no tuvieron tiempo, no tuvieron y aquí lo dice, miren no tuvieron oportunidad de conocer el contenido de las iniciativas ni de exponer sus puntos de vista y además miren cuando se va a votar o no sé si después de que se votó y se aprobó en la Cámara de Diputados no recuerdo quién de los dos si fue el panista Jorge Triana o el panista naranja alias Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maynes uno de estos dos señores dijo es que no puede pasar el plan B porque ya lo discutimos en esa declaración el legislador aceptó que si lo conocían que ya se los habían propuesto y que se estaba votando la misma ley dos veces la primera vez cuando reforma electoral en materia constitucional perdón la reforma constitucional en materia electoral y la segunda vez cuando fue el plan B o sea si lo conocían pero pues como papelito habla y el papelito dijo lo entregaron ese segundo folder el 6 y el mismo 6 lo votamos y el mismo 6 se aprobó pues no tuvimos oportunidad de conocer el contenido de las iniciativas ni de exponer es que es ridículo es ridícula esta postura y que además la Suprema Corte que les aceptara que les aceptara esta declaración por el tiempo el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no estuvo presente en la sesión pero pues bueno aquí está lo que él envió dice es evidente que los diputados no tuvieron el plazo alguno otra vez para familiarizarse con el contenido de la propuesta ni para formarse una opinión informada ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena dice su postura la dispensa del trámite legislativo en la Cámara de Diputados se realizó sin ninguna motivación pues al plantearse y aprobarse ante el pleno no se ofreció ninguna argumentación mínima la iniciativa sobre la que se solicitó la dispensa se introdujo poco antes del inicio de la sesión correspondiente por lo que es evidente que los diputados no tuvieron plazo alguno para familiarizarse con el contenido de lo propuesto ni menos aún para formarse en una opinión informada que les permita participar de la deliberación parlamentaria Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí básicamente vemos un patrón unos hablan de las minorías que tienen derecho a ser escuchadas aunque se terminó haciendo lo que la minoría quiso no lo que la mayoría mandaba a través del voto ciudadano pero bueno el otro patrón es que están hablando que se dispensó el trámite legislativo por lo tanto no tuvieron tiempo para poderla discutir le apelan al tiempo y por tercera y en tercer lugar le apelan al conocimiento muy mal y y y y y y y y